Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del viernes 3 de junio, la que va a servir sobre todo para comentar el State of Play de anoche. ¿Qué tal Víctor? ¿Fuiste a dormir muy tarde o qué? Una y pico, por ahí. Terminó el State of Play, me vi otra vez algunos trailers que me habían gustado especialmente y a dormir. Muy bien, pues vamos a... Y me hice, y juega un ratillo al diablo inmortal. ¿En serio? Sí. ¿En PC? En el PC, sí. Vale, vale. Por eso, vamos a resumir un poco el evento de Sony y no sé si entrará algún titular de otra cosa. Estaba pensando en eso, en qué otra cosa podemos comentar, pero igual solo tenemos lo del nombre de Dragon Age, que se llamará Dread Wolf. Sí, poquita cosa más. Que tiene un logo morado. BioWare ayer solo quiso enseñar esto, pero vamos realmente con el State of Play, con el primer evento del Summer Game Fest, que a mí me gustó bastante. Luego lo comentamos con más detenimiento, con mucho más detenimiento, en el Podcast Reload, que empezará, si no a las 10, a las 10 y poco en Twitch. Estaremos en directo esta mañana. Pero, no sé, estuvo guay, Víctor. Hubo mucho nombre propio, creo yo. Sí, desde el principio, además, porque arrancó con Resident Evil 4, el cacareado remake, que, en fin, después de muchos rumores y mucho tiempo sonando por todos lados, ayer por fin se dejó ver. 23 de marzo de 2023, o 3 de marzo de 2023. 24 de marzo. Hay un 4 por ahí, entre tanto 3, que, evidentemente, aquí, en los vídeos que aparecen en los trailers de un State of Play, los logos son solo de PlayStation, pero luego ya estuvimos buscando notas de prensa y demás, y Capcom, en este caso, dijo que esto sale para Play 5, pero también para Xbox Series X y Series S, y para PC. Es, de momento, Next Gen. En muchos casos es así. Aunque, evidentemente, efectivamente, estamos hablando del State of Play, pero, bueno, hubo mucho multiplataforma. Eso nos quita, creo yo, que, en fin, que muchos tuvieran un pintón tremendo. De Resident Evil 4, por ir enlazando, se dijo que también estaban en desarrollo contenidos para PlayStation VR 2, que era la otra gran protagonista del State of Play de ayer. Después de Resident Evil 4 fue lo que ocupó el siguiente bloque exclusivamente, con este teaser de Resident Evil 4 VR, pero también el anuncio de una versión VR, o una forma de jugar en VR a Resident Evil Village. Y ahí estuvieron, pues, en fin, lo que algunos de los que ya se esperaban, como Horizon Call of the Mountain o Nova Sky, por ejemplo. Eso es. También el Walking Dead, Signs and Sinners, ese segundo capítulo que ya habíamos visto en un evento de Oculus y que nos despistó en cierto momento porque acababa el tráiler con 2022, y pensamos, ¿saldrá este mismo año el dispositivo de realidad virtual de PlayStation 5? Y no, lo que pasa es que también hay una versión para PlayStation VR de Play 4 que sí sale este año, y así eso, el que viene, el de Play 5. Es verdad que, joder, el ritmo fue bueno, no pararon de salir juegos, pero quizá el único anuncio fue el remake de Resident Evil 4. A los demás ya los conocíamos, de una forma u otra. Sí, hubo mucho viejo conocido, pero bueno, hubo información nueva, yo creo, al menos, ¿no? Sobre muchos jueguecillos. La fecha de lanzamiento de Stray, por ejemplo, 16 de julio, que saldrá, además, Day One en PlayStation Plus Extra y Premium, se llama. Eso es, eso es. Todavía no me sé muy bien los nombres, pero bueno, en el barato no. En el mediano y en el caro estará desde el día 16 de julio mismo. ¿16 o 19? ¿Qué me suena a 19? Estoy mirando en la web oficial, es efectivamente 19 de julio. Ahí está, lo de Blue 12 y Anapurna. Yo tengo opiniones sobre el gatete, pero lo dicho, las dejamos para después. En la parte indie vimos también que Tunic llega en septiembre a la PlayStation y que Season, aquel de ir por ahí haciendo fotos y grabando sonidos de la naturaleza, parece, sobre todo. Tiene muy buena pinta, si me preguntáis a mí, y saldrá en Play 4, Play 5 y PC este mismo otoño. Yo de este tengo opiniones también. Luego las comentamos, si quieres. Perfecto, perfecto. Más allá de esto, pues vimos The Callisto Protocol, que tiene fecha también, el 2 de diciembre. Me gustó bastante más de lo que esperaba. Se adelanta al remake de Dead Space, el juego al que sucede espiritualmente y el que, por lo tanto, se parece mucho muchísimo. Y no sé, quizá el otro gran protagonista fue Street Fighter 6. Puede ser que se dejó ver y se dejó ver bien, generosamente. Además, quiero decir, no fue un tráiler particularmente largo, pero no desaprovechaba ni un segundo. Se vieron cosas muy curiosas, como una especie de modo historia. Parece estar dividido en dos secciones, ¿no? Básicamente, la parte para un jugador y la parte online, más puramente online, que ahí imagino que no habrá muchas diferencias con el entorno online que hay en Street Fighter V, por ejemplo. Pero en la parte para un jugador hay como una especie de mundo por el que andas. Es una cosa rarísima. No sé cómo de abierto será, pero sí habla Capcom de tres pilares fundacionales, sus palabras, no las mías, que engloban una serie de propuestas para redefinir, dicen ellos, el género de la lucha. Los modos de toda la vida, el arcade, el versus, el online, la práctica incluso, están en Fighting Ground y después tienen un World Tour, que es lo de crearte a tu avatar e ir por ahí dando vueltas y rompiendo cubos de basura. Yo no lo entendí. Y hay una tercera pata, que es el Battle Hub, que esto va de engagement y de comunicación con otros jugadores. Fíjate. Entiendo que es la parte más competitiva en serio, ¿no? No lo sé, yo creo que es la que menos. Yo creo que es casi un metaverso. Cállate. Que la parte, o sea, lo de las peleas en serio, está también en Fighting Ground. Pero bueno, dice Capcom que ya nos contará más sobre el resto. Ayer se centraron en el sistema, este Drive, estas nuevas barritas que permiten hacer ataques especiales, el Focus, que recuerda un poco a Street Fighter IV, y a Ryu y a Luke, que ya los habíamos visto en el teaser, se suman de momento, y pongo aquí un asterisco, lo sé, Chun-Li y un nuevo personaje que se llama Jamie. Me encanta Chun-Li, por cierto. Chun-Li guay. Jamie a mí no tanto. Pero no sé si has visto, Víctor, una filtración que parece muy fiable, porque hay mucho personaje muy bien dibujado ahí, y los nuevos diseños de Ryu y de Chun-Li aparecen, y parece que está, pues eso, filtrado todo el plantel. Una mezcla de viejos conocidos y nueva generación de luchadores. No voy a dar muchas pistas por si alguien lo considera spoiler, pero decíamos que teníamos opiniones sobre Stray y sobre Season. Yo sobre Street Fighter VI, de momento, no tengo. Me la estoy formando todavía. No sé qué pensar. Yo tampoco. No sé si me gusta o no. Me cuesta mucho pensar eso. Yo tengo confianza, la verdad. La menos poco. Si es mucho spoiler, no me lo digas. Pero entre los luchadores nuevos están Mar y Tina, las calamarciñas. No. Aprovechando este, pues que hay como tinta. Yo sé que con Street Fighter siempre pasa esto, que ves un tráiler nuevo y dices, Dios, ¿qué están haciendo? Con el 4 pasó, con el 5 pasó, con este. A mí me pasó, la verdad. El rollo graffiti, pintura, como estos movimientos que dejan una estela como de colorines, tal. Me resultaron muy chocantes. Así que no quiero... Mi primera opinión sería, pero qué carajo es esto. Pero como ya, digamos, hemos vivido muchos ciclos de Street Fighter, hasta del 3 en su momento, quiero decir. Es que llevamos ya unos cuantos de Street Fighter vistos. Yo me mantengo cauto. Creo que no lo hemos dicho. Esto sale en 2023, no se ha concretado más, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X, Series S. Falta aquí una versión de One, que en principio no existe porque no se ha anunciado, pero sí sale para Xbox, a diferencia de Street Fighter V. Eso es. Más cositas por ir, si quieres, medio cerrando. ¿Spiderman en PC? Sí. El 12 de agosto, Marvel's Spider-Man Remastered, la versión para PlayStation 5 con las caras cambiadas y con DLC. Esa es la del 12 de agosto. Y en otoño nos dicen ya que llegará también Miles Morales. Falta saber qué pasará con el 2, pero bueno, para esto todavía queda. Queda, queda. Estuvo también por ahí lo nuevo de Roll7, los del Oli Oli. Rollerdrome, un juego de patines con pistolas. Patines con pistolas. La mezcla entre Vanquish y Roller Champions, que no sabíamos que necesitábamos. Este, me guardo mis opiniones. Aquí no hay opiniones. No hay lugar para la opinión en recarga activa. Y Final Fantasy XVI. Para mí fue el... Creo que un evento de este tipo es bueno como los bocadillos cuando el pan es bueno. El pan que es lo que hay al principio y al final. Y aquí yo creo que se cumple. Se cumple la historia. El tráiler me encantó. Sabiendo que iba a ser esto un State of Play de third parties y PlayStation VR 2, descartado. Por lo tanto, God of War Ragnarok, que no me hubiera importado verlo, por supuesto. Pero la gente tenía ganas de Final Fantasy XVI. No enseñarlo habría sido una pequeña liada. Y sí se enseñó. Se enseñó muy bien también, en mi opinión. Me gustó mucho el tráiler. Me gusta mucho que tengan tanta importancia las invocaciones. Lo que no me gusta tanto, aunque se entiende y se esperará lo que haga falta, es la fecha. Verano de 2023. Había o llegamos a motivarnos pensando en la posibilidad de que estuviera listo este año, pero no. Parece que primero va Forspoken. Fíjate que sí. Yo no lo descartaba para este año, la verdad. Era de los que si me llegan a decir sal a finales, en una típica filtración, que sale a finales. Me lo habría creído, pero no es el caso. Y en fin, pues bien, todo bien, todo bien. Con Air Twister y Final Fantasy XVI son un poco hermanos espirituales de actitud, yo creo. Y me encanta, me parece un descacharre de juego. Aquí Square Enix sigue hablando solo de PlayStation 5. En la web oficial es el único logo que aparece. Ya sé que en su momento vimos el juego capturado en un PC y apareció por ahí brevemente esa versión, pero de momento parece que tendrá una exclusividad temporal o... Vete a saber. Habiendo visto el caso de Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, no parece imposible que sea Play, luego PC y luego lo que surja. Aunque bueno, Final Fantasy VII sigue sin llevar a Xbox todavía. Sí, sí. Yo creo que podemos esperar algo similar, efectivamente, con este Final Fantasy XV. No, XVI, XVI. El XV ya fue, el XV ya fue. Ya está visto, ya está visto. El XV salió hasta en versión Chibi. Así que ya hay de todo. Es verdad. Y eso fue, creo yo. Eso fue, sí. El State of Play. Lo volvemos a comentar en un ratito, insisto. Si os viene bien, pasaros por twitch.tv barra a Night Games, porque ahí estaremos emitiendo en directo el podcast reload. Eso es. Y todo lo que vaya sucediendo durante el día de hoy, lo comentamos en la recarga del lunes. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. Hasta ahora. Chau. 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 Gracias.